¡Bum! Familias muy buenas Continuamos con Shadow of the Tomb Raider Y un capitulito nuevo Vamos allá, os dije que Que iba a limpiar un poquito la zona, ¿vale? Y entonces pues así lo hemos hecho He matado también a un par de animalillos y tal Por conseguir un poquito de piel Y me he dado cuenta que en el inventario El apartado arcos Bueno, incluso el apartado equipo Bueno, tenemos una cuerda Tenemos también cable de rappel Ya lo utilizaremos Pero en el arco me dice que tengo una mejora disponible Vamos a darle Mejora de arma Las mejoras evolucionan el arma tal y cual, ¿vale? Entonces, fíjate Nos pide 20 maderas que las tenemos Bueno, nos piden 7 que tenemos Y después nos piden piel que también tenemos Para las palas reforzadas Las palas reforzadas lo que hacen es que aumentan el daño Con lo que yo creo Que ahí queda, fabricada, ¿vale? Mejoramos un poquito el arco Porque es lo que os decía Que pretendo usarlo lo máximo posible, ¿vale? Así que para eso lo necesitamos tocho Bien ¿Si entro otra vez? Ya no, porque ya necesitamos Una piel específica Que tengo 4, cuidado Para la empuñadura reforzada Es que, claro, yo creo que si sigo cazando Conseguimos aumentar Pero bueno, esto irá llegando poco a poco Tampoco quiero hacerlo todo al principio Algo que os iba a decir también era Ah, porque quedamos en que íbamos a cruzar Íbamos a cruzar el río, ¿vale? Pero me he acordado Que tenemos pendiente La tumba Y la cripta Yo creí que era lo mismo Sino que uno era entrada Y otro era salida Se ve que no es lo mismo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eso Vamos a hacer la tumba Y la cripta Con nuestro arco mejorado Estas ranitas Yo esto no sé si será un desafío Pero te dan Flecha silenciosa Me he pulsado RT Requiere madera y plumas Pero no me dice cómo La rana se tira A la rana no se le puede sacar piel Pero la verdad La verdad es que me ha resultado curioso En fin Venga, vamos a lo que vamos Vamos primero a la cripta O a la tumba No sé ya lo que era Pero bueno Sí, requiere piolet ¿No tengo el piolet? Ah, no Tengo el arco No tengo el piolet Vale, pues entonces Solamente podemos ir a una Solamente podemos ir a la A la tumba no Pero a la cripta Creo que sí Creo Vamos a acercarnos Tengo cuatro flechas Entiendo que puedo Que puedo fabricar más Lo que pasa que claro ¿Eh? Araña Tenida El veneno extraído de estos arañidos Se puede usar para fabricar flechas Del miedo a los cinógenos Madre mía Ah, vale, vale Espérate Esto lo que hago es así A ver si no hay tampoco Mucho Mucho Mucha historia aquí ¿Eh? Que lo mismo resulta que Que es complicado esto Bueno, por aquí se entiende Cuidado Cuidado Creí que no me iba a dejar pasar Vale Vale, de aquí podemos tirar O presionar O presionar Y abre eso ¿No? Me parece que lo abre sin tiempo Vale ¿A dónde llevará esto? No me fío Pero un pelo, ¿eh? Mira Una cuerda Diario de Jack Segundo diario de Jack Ahí podemos aprender algo Vamos a Vamos a darle Vale Vale O sea ¿Me había señalizado el peligro De alguna manera? Diría que no No lo sé O sea ¿Y la tumba? ¿Entonces la tengo que empezar de cero? ¿Si muero? Cuidado Cuidado Porque sería un poco putada, ¿eh? Cuidado de pinches una teta, ¿eh? Por Dios santo Que no queremos eso Vale Ya Todo lo que ya Tenemos Vamos a hacerlo rápido Todo lo que ya hemos hecho ¿A dónde llevará esto? Cuerda Esto que ya lo hemos leído Y ahora por aquí realmente no hay que ir Había que ir para atrás Y no he ido O sea A lo mejor llegamos atrás De alguna forma Así desde luego no creo, ¿no? Aquí no Bueno, no, pues si nos ha salido así Así, tío ¿Qué le vamos a hacer? Botas de estrella tardía Nuevo equipo adquirido Algunos atuendos otorgan ventaja de juego Al llevar los puestos Pero tenemos que ir al campamento Para cambiarlo Vale, vale Hostia, pues eso es nuevo Eso es nuevo Antes Tiene que haber alguna salida Sí, hombre, claro que la habrá Antes no... Por aquí Antes los atuendos eran solamente visuales Falta equipo Ah, vale, pues aquí vamos a tener que... Aquí vamos a tener que volver Un momento Falta equipo ¿Me estás dando a entender que... ¿Cómo subo? ¿No será por aquí? Una cuerda ¿Llego? Sí No, claro, pero la tenemos que atar a algún sitio, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Dónde ha todo eso, tío? Muy arriba Eh Vale O sea De alguna forma Podemos llegar a esa... A ese... El caso es que yo debería ver los... Debería ver los escalones esos, ¿no? Para poder subir o... Por aquí No Me voy a meter otra vez por aquí, pero... Eh... Por aquí hemos dicho... Casi que no, ¿verdad? Ah, mira por aquí, joder No he mirado bien No he mirado bien Se debe, se debe De esta manera, cuando tengamos el piolet Aquí hay que volver, ¿eh? Por lo tanto... Y ahora vámonos Vamos a la zona donde habíamos petado antes Ahí Vale, al inicio, guay Vale, entonces Esto se rompe Bien Y esto también hay que saltar, ¿no? Vale Vale Arriba ¿Esto se lee? Sí Tenía pinta Esto parece describir una cámara oculta cercana Abrimos la entrada y la salida Puede ser que necesitemos el piolet O me meto por aquí Bueno, aquí hay cosas La cámara oculta no creo que sea Pero que hay cositas, sí El mapa He cogido el mapa Ah, vale El mapa lo que nos da es Diferentes cosas que nos hemos dejado, ¿no? ¿O qué? Un documento, ¿no? Diferentes cosas que podemos pillar Entiendo que es eso De todas formas Sigo pensando que aquí Hasta que no tengamos una guía O tengamos el piolet Y volvamos a investigar otra vez Diría Que aquí hay poco que hacer También os digo Que me extraña Que ya pudiésemos hacer una tumba Porque llevamos, ¿qué? Una hora de juego O... no sé Yo creo que aquí Se puede Te dejan entrar más que nada Para que veas el Para que pilles el mapa ¿Sabes? El mapa es... O sea Para que veas si te has dejado algo Por ejemplo Aquí Nos hemos dejado un documento, ¿no? Entonces yo ahora ¿Dónde me lo marca? ¿Me lo marca como abajo? ¿Como aquí abajo? Hostia, es que es raro, ¿no, tío? ¿Será que lo cojo en otra...? Mira, otro bichito Yo mientras... A la rana... O sea, es que estos son puntos, tío Yo le voy dando Vale Espérate, yo lo que quería era... Aquí... Esto no sé dónde estará Pero, por ejemplo, esto Una reliquia A la reliquia esta ¿Es posible que sí que tengamos Un acceso quizás más cómodo? Pues no sé si tan cómodo Ah, mira, no Con el piolet Vale, vale Eso... La reliquia se pilla con el piolet ¿Ves? Y como no tengo el piolet Aquí hay que volver Y hacer esta zona Pues bien Con el piolet, ¿vale? Y este documento También entiendo Que no tendré acceso a él A no ser que esta catarata Se atraviese, que no No Vale Pues entonces todo lo que hay que coger Se coge más adelante Por lo tanto Escúchame lo que te digo Nos piramos O sea, quiero Que me quites esto Ahí ¿Lo hemos matado de una? Ahora sí ¿Veis? Esto es lo que os digo Porque ahora cogemos Le pillamos la piel El bichito este también En fin Cositas, cositas Que se van haciendo Aquí me han dicho Que podíamos hacer flechas Tío, pero no sé cómo Y me estoy quedando sin flechas Con la tontería Si quieres que te diga la verdad Vale No Me he equivocado Ah Y le he dado a la I Tío Mira, el documento me lo marca Rollo por ahí Lo que pasa es que por ahí En principio Venga No, mira Es experiencia Es verdad Todavía estamos pendientes De Miguel Tío Yo ya me había olvidado De Miguel ¿Miguel? ¿Dónde estás? Oh, no Eso está ensangrentado a saco ¿Eh? Esa zona ¿Miguel? ¡Miguel! Investiguemos Tengo mapa De esta zona Lo voy a mirar ahora Sissimite Una descripción de un monstruo Por ahí Por ahí pasamos a una zona Que no tenemos acceso Ahora a la vuelta Entonces Ah, mira El único documento Vale Y ahora me dice Que siga el camino Vale, vale, vale Miguel Miguel, coño ¿Miguel? Miguel era el piloto Agüita, colega Hostia Hostia Miguel Hostias Miguel Una pedazo de cena También, ¿eh? Ah, este puede ser Un animal ¿Cómo eran los que? Animales exóticos O algo así Creo que se llamaban Me creí que se iba a desmayar Dos Esto con el ratón Molaría Le puedo dar a los monos, tío No tengo flecha Pero ¿cómo fabrico, tío? O sea No entiendo ¿Cómo fabrico la flecha? Fabricación Fabricación Mantén pulsado Para fabricar Ah, vale Simplemente Manteniendo pulsado Se fabrican Pues tengo plumas Y madera, ¿no? O sea En principio puedo fabricarlas No entiendo muy bien por qué ¿Será que no debo tener ahora? No sé A lo mejor tengo que llegar aquí sin... El sitio está chulísimo Tengo que ir con cuidado Mira, no me deja No me deja coger el bichito Vale, vale Esto será porque... Porque es tipo cinemático Está muy guapo, ¿eh? Muy guapo, tío Mantén RT Para fabricar flechas de mierda Pero no fabrico, tío Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Es que no tenía ni idea De cómo hacerlo Vale, vale, vale Venga, venga, venga Échale flechas ahí Todas las que puedas No sé cuánto es el tope, la verdad Vale, 25 Joder Esto te lo explican un poco tarde, ¿eh? Sinceramente ¿Yo puedo reventar un mono de esto? Hostia Ha caído a plomo, ¿eh, amigo? Lo que quiero es ver A ver si lo puedo destripar Pero como ha caído ahí Se puede destripar, ¿eh? Porque aparece en amarillo, tío Lo que pasa es que ha caído ahí Vale, vale Bueno, venga Ya, vamos Nos vamos enterando de cositas Ok No le puedo, no, o sea Solamente le puedo dar con Toma 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 Venga Venga, por más No, 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 no Y ahora te mato Y ahora te mato, y ahora te mato Ya ves Vaya cabezón Queda otro, ¿eh? Queda otro Ahí teníamos un montón de recursos Y era para que no nos quedásemos sin flecha Míralo Ah, me salvará ahora mi compañero Porque Miguel, el piloto está muerto Pero mi compi ¿Jonas? Nos ha perdonado la vida Ya es raro eso, ¿eh? Porque estábamos peleando y tal Es un poco raro, pero bueno Hubiera visto bien que Jonas nos hubiese salvado Por ejemplo Hubiésemos aprendido la dinámica de combate Y hubiésemos matado al segundo Por alguna razón Que está guay también, ¿eh? Ese girito está guay Pero vale Mantén pulsado LB y pulsa A para curarte Ya ves Vale, ahora aquí vamos a pillar como mogollón de cosas Bueno, espérate Antes de espantar las palomas Pillamos todo lo que podamos Ahí Esto es como el foso de los guepardos O de los leopardos estos, ¿eh? Hay que subir por ahí Pero espérate Porque primero me interesa recolectar un montón de mierda de aquí ¿Esto qué es? ¿Vendas? Telas Mira, y los dos o tres monitos que hemos matado antes, ¿eh? Que hemos matado un par de ellos Nos han venido bien, tío Porque dan mucha piel Bueno, más que la paloma no Porque la paloma da pluma Vale, pues ahora sí tenemos esto Listo Espérate, mira, mira, mira Bimbe Hostia, te vas a quedar ahí arriba, ¿verdad? Míralo, se va a quedar ahí arriba, tío No voy a poder Vale, ¿cómo hacía...? Ah, no, estoy fabricando Estoy fabricando de fuego Pero yo Claro, yo quiero de las normales de momento Porque las de fuego Ahora mismo yo las de fuego no les voy a sacar partido Creo Lo mismo sí, no lo sé Yo de momento Con las mías normalitas tengo bastante Ahí, déjame De momento no me enredéis Mira, otra parte del avión Yona Yona Y yo le digo Jonas Lo termino en S Y es en singular Vale Pulsa para los árboles Vale Y llegamos Guay Ahí tenemos también una cajita Que la podemos abrir Tela Mira, aquí hay otra cosa Escondida Bueno, no está tan escondida Pero Vale, guay Por ahí podemos subir Y por aquí podemos ir Vamos a mirar Aunque sea por aquí, ¿vale? Antes de subir Se queda poquita experiencia Da solo cinco Pero La arañita y el conejito Bien Bien El conejito da uno de piel Mira, aquí tenemos también más cosas Diario de Jack El quinto Y un poquito de experiencia Por aquí se puede subir, ¿verdad? Sí Y seguir subiendo Cuidado ¿Por aquí dónde llego? Ah, espérate, espérate Que por ahí llegamos al mismo sitio, ¿eh? Espérate Porque primero quiero seguir Explorando Esa zona Lo mismo ni se puede Pero Me quería que pagábamos una opción Se puede subir por ahí Ah, no, no Y por aquí, ¿verdad? ¿O no? Guajo el mar Más bien Guajo el río Pero bueno Vámonos Ah, mira Pero para esa zona Necesito piolet Y todavía no tenemos el piolet Con lo que me acaba de quedar claro Que de momento Seguimos el camino de O sea, vamos al avión Porque incluso ahí A lo mejor está el piolet ahí ¿Yona? Cinemática Cinemática Mira cómo le brillan Los brazos No tiene sentido este brillo Si no nos hemos rociado En aceite, Nina Mira, piolet Yona Ese tío Oye ¿Sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió ¿Qué te pasé en el brazo? Será algún parásito Estaba buscando a Genjo Pero no crece por aquí ¿Me dejas verla? Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos Se te pondrá peor Siéntate Ya ha llegado ella Solucionándole la papeleta A los demás ¿Seguro que sabes lo que haces? Eh Me pasó algo muy parecido De pequeña en Egipto Pero tiene como un brillo Por la piel Que no le veo sentido ¿Crees que la tormenta de antes Fue la tormenta? La del mural No lo sé A lo mejor Deberíamos detenernos Y analizar la situación Nos precipitamos en esa tormenta No pensaba que fuera a ser tan fuerte Y yo Debería haber insistido En que diéramos la vuelta O sea, te entiendo Te centras en un problema Y lo demás Desaparece ¿Jonah? No, yo Yo te apoyo Que pareces una muñeca de plástico Ahora mismo No sé Tanto brillo Brillo en los labios Los pómulos Los ojos ¿Quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad Haga lo que quiera? A veces siento Que debo seguir adelante Porque si no lo hago Defraudaré a todos Aunque Por unas pocas horas Podríamos Haber dado la vuelta A lo mejor Debería ponerle nombre ¿Vale? Eli Uno de mis primos Se pasaba el día Pegado a mí Adiós Eli ¿Qué tal ahora? Vale Ahora con el piolet Tenemos Varias cosas que hacer En las zonas Que hemos estado antes Gracias De nada Con los ojos de goma Deberíamos irnos Si encontramos Kuwak Yaku Podemos pasar la noche Allí Muy bien Vale Creo que podemos ver El pueblo A través de esas enredaderas Espérate, espérate Aquí tengo yo Aquí tengo yo Faenas Ah, mira Aquí Se ve que Si conseguimos fuego O algo Podemos hacer Yeskai Y hacer un Madera Dos de madera Me creí que había un montón Tío ¿Sabes cómo terminó Eli En tu brazo? Intentaba averiguar Si el agua estaba limpia Y Eli fue la respuesta Jejeje Hostia No había visto No había visto esto Esta entradita Tío Me la quería perder Mochila de explorador Revela posiciones de crista Cofres Tesoros Y alijos de supervivencia Vale Es como Mira Por ejemplo Aquí Nos dice que tenemos Un alijo de supervivencia Lo marco Y a ver si ahora Damos con él Aunque Quería ir también por ahí Todo eso lo voy a hacer Me da exactamente igual ¿Dónde me ha dicho que estaba? Por ahí Bueno, vale Venga Entonces Esto era Subiendo Y ahora yo Se acaba el piole Que ya lo tengo Bueno, tengo dos Por algún motivo Por algún motivo Hemos pasado de dos piolets A O sea, de un piolet A dos Porque sí Tampoco hay que buscarle Explicación a las cosas Pero vale Tenemos plumas Mineral 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 Sube Será lo mejor Para hacerlo al revés Yo creo que si caíse Llega igualmente Venga Tío Venga ¿Qué hace? No Agárrate Coño Va a sacar la cuerda Ahora ni va a sacar la cuerda No No Ah, mira He llegado igual Que te den por el culo Que he llegado igual Cripta descubierta Ah Ahora también podemos ir a la otra cripta Bueno Pero espérate Porque yo primero Quiero ver una cosa Mira, ves Es ahí abajo Tío Aquí Mira Me iba a dejar yo El de este de supervivencia Esto lo podía haber cogido antes Porque el cuchillo ya lo tenía Guay Y ahora sí Vamos a hacer esta cripta ¿Por qué no, tío? Nuestra primera cripta Creo A lo mejor nos piden más cosas Que no tenemos Pero en principio Lo que sí me extraña Es la forma de subir ahí Porque se ve que con esto No llegamos bien Ah, mira Y ahora sí hemos llegado Vale, vale Tenía que coger un poquito de impulso Y no le estaba dando yo ese espacio Venga, pues la cripta ¿Comunicará esta cripta Con la de antes? Supongo que no Porque había un río De por medio Y demás Lápida Un epitafio En una cruz Esto se... Me creí que se estudiaba O algo Molaría que esta cripta Hace años que nadie pasa por aquí Molaría que esta cripta Comunicase con la anterior Y ya hacíamos también Lo del piolet Y eso que nos habíamos dejado Lo que pasa es que no sé Si será así o no Ah, mira Vale Cuchillo Uh, mira Los dos listones Que había ahí Lara Te voy a decir una cosa Podía sacar la... La lintenita, ¿sabes? Mira, 100% Cráneo alargado Monolitos Desbloqueados Nivel de dialecto Ancestral aumentado Mira, ahí tenemos también Una setita Y se nos va a abrir La contraria, ¿verdad? Creo que esta es la salida Sí, pero es que Aunque esa sea la salida Yo quiero coger esto Si se puede Espérate ¿Esto es la salida entonces? ¿Lo que hay enfrente? Porque más que nada Por saberlo Sí, eso es lo que comunica, ¿no? Vale No, venga Entonces vamos Vamos a darle caña a esto Claro que sí Ya se nos está yendo el tiempo Otra vez Como siempre Y para variar Pero bueno Aquí en principio Tenemos que subir No, 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 no Es que ese tipo de suelo Como es la segunda vez que la bebo Todavía no lo tengo Todavía no lo Venga, vale, vale Es que me extrañaba que no hubiese nada Y por eso iba con el sentido este de supervivencia dándole Pero claro, el sentido de la supervivencia O más adelante me muestra las trampas O simplemente no te las muestra No lo sé A ver Vale Bien Voy a ir pendiente del suelo ya Porque claro Ya debería poder llegar al sarcófago ¿Tú crees? No, para arriba Venga Seguimos escalando ¿Y? ¿Y? Vale Vale, sí Era cuestión de... No me molaría nada morir Más que nada porque si no hay tiempo de carga O sea, no hay auto guardado Me va a tocar empezar, tío Y... Aunque parece que ya hemos llegado Parece Capa de estrella Vale, ya tenemos varias cositas O sea, tenemos unas botas ¿Esto qué es, tío? Ah, para bajar Pero es que no he roto lo que había arriba No he roto la pared Otra vez para arriba Otra vez para arriba, tío Porque es que no he roto la pared Y sinceramente quiero romperla A lo mejor no hay gran cosa Pero, tío Tú imagínate que hay Mucha experiencia Pues no me la quiero dejar atrás Vale Venga Vámonos Me molan mucho las escenas de claridad Y las de bosque Las que son así como más oscuras Yo las pasaba O sea, que no abusaría tanto de ellas Pero, en fin No he hecho yo el juego El juego oscuro también Sirve para camuflar muchos errores O para no tener que hacer mucho No tener que meter mucha nitidez Y jugar un poquito con Con la optimización Entonces, claro Entiendo que hay que hacerlo El rescate de un rey Vale Vale, ahora sí Ahora ya lo tenemos Perdón por esta Retardez Pero Ya estaría Ahora sí Mola también este sistema Que han hecho Para que bajes Y ahora Como es Bueno, es que claro No sé si tenemos acceso A la primera zona, tío Eso también Porque yendo muy, muy, muy atrás Es que me parece Que hemos tenido Varias caídas De las que son Empinadas Que no puede subir Entonces yo creo que Hasta que no encendamos Ese campamento No vamos a poder volver Al primero Que como también necesitamos El piolet Yo voy por ahí Por el uso del piolet Voy Vale Vale ¿Me dejo algo Por esta zona? Un alijo De supervivencia Aquí Vale Bueno, ahí O sea Es en la zona Es donde Vale Vale, vale Ya se ande Es que los alíos De supervivencia Son delicados De ver Miren Fíjate Vale Ahí Me lo he saltado Antes Pero con toda mi cara Vaya Ahí, ¿verdad? Porque cogí la madera Esta Y ya me centré En la caída Ahí Me salté El alijo Es que el alijo No se ve La verdad No se pone amarillo Y claro Disimula mucho más Vale Esto Es un dibujo Simplemente ¿No? Aquí hay un mural Pero esto son cosas Que vienen A la zona A la que vamos Vale Y luego cuando Podamos volver A esta zona Pues iremos recogiendo También cositas Que nos han quedado pendientes Pero todo esto Se hace Poquito a poco ¿Vale? Vamos a Vamos a que nuestro compi Nos enseñe Eh, mira Recuperar a Yona Es un alivio Ah, vale Ahora ya podemos hacerlo Vale Ahora tenemos El arco Que lo podemos mejorar El cuerpo a cuerpo También Y el cuchillo No, el cuchillo adquirido El piolé adquirido Pero el arco Cuatro mejoras disponibles Tío ¿Qué me estás contando? Esto que ya lo tenemos Ahora tendríamos Para más daño O para más cadencia De disparo Cuidado porque solamente Podemos usar uno de los dos ¿Eh? O Forro de empuñadura Que me da Velocidad de tensado Y tiempo de apuntado Supongo que vamos a ir A por daño En principio ¿No? Primero Vale, guay Daño Y ahora después Todavía podemos abusar De algo más ¿Eh? Podemos ponernos O más velocidad de tensado O más tiempo de apuntado Velocidad de tensado Bueno, no, no Tiempo de apuntado A no ser Que pueda las dos Que puedo Espérate Que es que puedo tres Colega Puedo El tiempo de apuntado Lo puedo subir Y lo voy a subir Me da igual Tenemos el arco Muy tocho ¿Eh? Ahora mismo A ver Hay muchas mejoras Y demás Pero lo tenemos muy tocho Yo creo que para Para como vamos Que estamos empezando Y Y Y Y Y Y tenemos dos puntitos más Que vamos a ver Cómo los utilizamos Aumenta la posibilidad De encontrar animales raros Usa el instinto de supervivencia Para localizar trampas Usa el instinto de supervivencia Para localizar objetos de desafío Tensa el arco más deprisa Y reduce el tiempo De disparos cargados Apunta Apunta la cabeza Mira Apunta la cabeza Creo que Nos va a venir bien Ahí lo tenemos Y ahora después Resiste brevemente Daño enemigo Bueno Eso también Lo que pasa es que nos piden dos puntos Así que Recibe menos daño Al caer desde lugares elevados Bueno Impide que te escurras Bueno Estos son prescindibles De momento Realiza una baja Sigilosa Venga También Vale Ya habríamos gastado Los puntos de momento ¿Vale? Vale Pues como van 48 minutazos Que no me lo creo ni yo Vamos a dejar por aquí esto Y yo lo que voy a hacer es Volver al campamento anterior Recojo las cosillas Que habría que recoger Y ya para el próximo capítulo Seguimos por aquí ¿Vale? Y así nos Nos hago recorrer Tanto lo mismo Avanzamos un poquito En la historia Chao Y ya para el próximo capítulo 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 Y ya para el próximo capítulo